Bueno, encantado a nosotros que nos haya invitado a participar de la Primavera Canina. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, que estamos hace más de 40 años para fomentar la crianza responsable de los animales. Nosotros, a nivel nacional, es la Federación Argentina Sinológica. Y bueno, nuestro objetivo es que, como le dije, una crianza responsable y que puedan lograr que todos los animales tengan un registro nacional y único. Sí, estamos informando a la gente para que nos conozca, porque muy poca gente nos conoce. Sería importante, bueno, que estamos, como te digo, hace más de 40 años. Y estamos acá en la Coronel Puch, atrás del Pablo Soria. Y bueno, estoy entregando folletería y trajimos unos regalos para que hagan el sotén en el concurso que organizaron. Así que, bueno, que se dirijan acá para cualquier información. Ajá. Es un evento interesante este, porque no solamente va a permitir que mucha gente que tiene lindos animales para mostrar, puedan traerlos para disfrutar un momento grato y, de paso, hacerlos ver, hacerlos evaluar por la propia población. Es lindo, es lindo. Se está haciendo, efectivamente, la vacunación antirrábica anual, que se hace todos los años, pero la estamos haciendo en este evento porque sabemos que ha convocado a bastante gente de acá, del sector, de esta parte del barrio. Entiendo que tiene que ser hasta las 6 de la tarde. Creo que va a ser a este horario. Hay quien dice que a lo mejor sea un poquito más largo, depende de la cantidad de gente que venga por, justamente, la vacuna. Vamos a ver si se completa una escena linda, un escenario claro, para mostrar los animales lindos que hay en Jujuy, porque hay bellos representantes de cada una de las razas dentro de la especie canina y felina. Hoy tenemos que atender, precisamente, a los perros, porque van a venir todos a mostrar todas las bellas características que tienen ellos. Sí, la verdad que es un hermoso evento organizado por el Consejo Deliberante, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Hay emprendedores privados que han venido a mostrar sus productos, a mostrar sus servicios, además, también, spa canino, peluquerías caninas, por supuesto, distinta indumentaria para los perros, y más de 70 perros que se han inscrito para participar de un desfile acá en este parque que es tan emblemático en nuestra ciudad, el Parque General Manuel Eduardo Arias. Así que, muy contentos, por supuesto, agradecidos a todos los que hicieron posible, a la concejal Patricia Moya, a todo el equipo de la Muni, al equipo de Sonosis, por supuesto, del municipio capitalino, que además, tienen por misión capacitar en lo que es la tenencia responsable de las mascotas. Particularmente, destacar esto, destacar que tener un animal implica muchísimos derechos, implica recibir el amor, recibir el cariño, hacerlo parte de una familia, pero también implica obligaciones. Y ahí, lo que pedimos particularmente es cuidarlos, es vacunarlos, es alimentarlos adecuadamente, darles agua que necesitan, mantenerlos frescos, sobre todo ahora que se viene este verano tan importante. Así que, bueno, con eso, agradecerle a todos los que participan, y por supuesto, a todas las mascotas que han venido hoy, que son parte de nuestra familia.